Presentar el FONTEC, promover el aprovechamiento, el uso, la inserción de los estudiantes y algunos profes también en esta convocatoria, se orienta hacia emprendedores, obviamente, gente que quiere innovar, gente que quiere salir al mercado, pero con procesos, productos, ideas, con un fuerte contenido científico-tecnológico. Apuntamos a financiar el desarrollo antes de la llegada al mercado, es decir, transformar el intangible, que es un conocimiento en una tecnología que pueda resolver un problema, que sí, ese problema está incorporado, ya sea un producto, ya sea un proceso. En el fondo estamos hablando en esta primera convocatoria de 10 millones de pesos. Por proyecto se puede otorgar hasta un máximo de 400.000 pesos, que financian no más del 70% del proyecto, o sea, hay un 30% que tiene que ser cofinanciado por el beneficiario. Si en el caso que el desarrollo fuese susceptible o fuese necesario patentar, se le puede otorgar hasta 100.000 pesos más para una patente. Queremos que se presenten fundamentalmente egresados de universidades, profesores, es decir, spin-off del sistema científico-tecnológico. La presentación de proyectos vence el 29 de mayo a las 12 horas. Los formularios y demás pueden ser bajados de la página de gobierno www.cba.govcorta.ar barra FONTEC.